Es casi una copia exacta del chino, o sea, estoy diciendo que es una adaptación, pero creo que son muy, muy parecidos. ¡No, mi perro ladrando! Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Betsy Constantino y bienvenidos a un nuevo episodio de Hally on the Man. Espero que el audio esté bien porque este es mi cuarto, quinto intento por grabar este video sin darme cuenta. Les voy a contar mi triste historia antes de empezar el capítulo. Bueno, comencé a grabar este video bien feliz con mis dos audífonos y ¿qué creen? Que el audio no se grababa, así que todas las videos que grabé anteriormente no tenían audio. Así que bienvenidos a un episodio de Hally on the Man después de mil intentos y después de mil meses de no publicar nada. Los extrañamos muchísimo y comenzamos. Y bueno, platiquemos un poco, además de mi desgracia del video, platiquemos un poco del drama que vamos a reseñar el día de hoy. Vamos un poco tarde porque la verdad es que, ya saben, siendo muy honesta, la vida de adulto es complicada y por eso era un poco difícil grabar un video. Pero, ay, yo veo así, maldito es 30. No tengo 30, claro, pero o sea, casi, casi. Pero lo que me gustaría contarles es que este drama fue uno de los primeros dramas que vi durante la cuarentena y me había, bueno, no uno de los primeros dramas, pero fue uno de los dramas que más me ilusionó durante la cuarentena. Se estrena en 2020, diciembre, 28 de diciembre de 2020 y es un drama producido por Kakao TV, el cual cede los derechos a Netflix para llevar a todas las latitudes de este drama. Estoy hablando de Un Amor Tan Hermoso o A Love So Beautiful, como se llama originalmente. Y la verdad es que me emociona demasiado hablar de él por varias cosas. Una, porque es uno de los dramas más rosas que he visto en mi vida, es como demasiado tierno, demasiado bonito y no, o sea, nunca van a encontrar, o sea, ni siquiera el drama es realmente drama. Entonces, les juro que lo van a disfrutar muchísimo si quieren buscar un contenido que no tenga que hacerlos pensar si están cansados del día o han tenido un día muy pesado, pues simplemente A Love So Beautiful es como, es como un dulce, es precioso. Y bueno, ¿por qué digo que este drama es súper rosa y súper bonito y ya saben, los ositos cariñositos en el todo? Es súper chistoso. Bueno, vamos a empezar un poco a hablar del elenco. Este drama coreano es una adaptación, recuerden que yo siempre hago mucho énfasis en la parte de que es una adaptación y por lo tanto no va a ser igual, ¿no? Bueno, una de las cosas como creadora de contenido que siempre me llenan como de mucha rabia cuando veo reseñas es, pues no, obviamente no es lo mismo, cambian la historia, pero por eso justamente los guionistas y los productores hacen mucho énfasis en que es una adaptación, por lo cual pues no sería una adaptación si no le meten de su cosecha o si no le cambian un poco la historia, ¿no? Así que simplemente esa adaptación es la parte coreana o la versión coreana del drama chino con el mismo nombre A Love So Beautiful. También lo pueden encontrar en Netflix, yo recuerdo que lo vi hace un tiempo en Netflix, que es una cosa divina y preciosa. Hablemos un poquito del drama chino y demos un poco de contexto. Este drama fue protagonizado por Shen Jue. Shen Jue, señores, ustedes la conocen perfecto, lo ubican perfecto. Shen Jue es la protagonista de Jardín de Meteoros. Esa es otra reseña que ya algún día haremos, ¿no? Platicaremos de las cuatro versiones que existen. Jardín de Meteoros que era Hanna Yori Dango o Boy You for Flowers o esta que es Jardín de Meteoros, la versión china. Y por ahí creo que hay una tailandesa o taiwanesa, por favor escríbanmelo en los comentarios. Y muy, muy sencillo. Esta versión coreana, no lo sé. Tengo mis sentimientos encontrados. Así que en un segundo les voy a platicar por qué. Hablemos un poco del reparto. Hay dos actores que realmente hemos visto en varios lugares. Estoy hablando de Kim Jong-un, parte de X-One, uno de mis grupos favoritos en la vida. Y que ustedes saben que gracias a la tragedia del fraude de Produce, pues bueno, tuvo que separarse la agrupación. Pero bueno, no vamos a hablar de esto porque si no, pues, quiero llorar, ¿no? O sea, no, no quieren que veas llorar en el video. Que personifica Chahon. De nuevo, espero que para todos los puristas del coreano estén muy pronunciados. Que es un chico súper modelo, ¿no? O sea, el mejor de la clase, bueno, los deportes, súper guapo. O ya saben, el perfecto, el típico que siempre vemos en estas historias de secundaria. Además, me encantan estos dramas porque siempre te sientes como que regresas en el tiempo. Y la verdad es que este chico es súper antisocial, ¿no? O sea, el guapo siempre es antisocial. O sea, analizamos un poco la estructura de estos dramas. Es muy sencillo. Siempre el chico súper guapo es guapo, es tímido, es antisocial y llama la atención por ser misterioso. Entonces, este es como un discurso súper usado en los dramas coreanos que ya no sabemos. Entonces, Kim Jong-un personifica a este chico. Y para serles muy honesta, creo que, o sea, no necesitaba grandes dotes de actor para personificarlo, ¿no? Al rato ya vi a todas las fans. Entonces, yo también soy fan, chicas, pero tenemos que ser honestas. No era el actor que todo cual esperaba, ¿no? Y de ahí tenemos a Seo Joon-su. Espero, Seo Joon-su. O Seo Joon-su. Que es esta chica muy, muy linda. La hemos visto en dramas como Amor en la Ciudad. También es de Netflix, por cierto. Y, pues, ella personifica a Shin Sori. Que Shin Sori es un personaje divino. O sea, les podría decir que me encanta la forma en la que es Sori. Porque es de estas personas a las que les vale gorro la vida y lo único que le interesa es ser feliz. Y su única felicidad depende de Chaon, ¿no? Entonces, hace todo lo posible por simplemente ser la mujer de los sueños de este chico, ¿no? Entonces, hace cosas súper tiernas como mandarle la cartita. O sea, esta parte de mandarle la cartita, dedicarle canciones, tratar de ser equipo con él todo el tiempo, pedirle ayuda. O sea, como vivían juntos, pues, oye, llévame a mi casa en bicicleta. Ya saben, todas estas cosas tontas que alguna vez todos hicimos en secundaria. O sea, en secundaria, o sea, estoy hablando secundaria coreana, que es la prepa para nosotros, o sea, 15, 16 años. Es un amor súper inocente. La verdad es que este drama, en general, si podemos describirlo, es súper inocente y derrama miel a morir. Y bueno, después de hacer este flashback a la secundaria. Hablando precisamente del drama, creo que, hablando sobre lo que nos gustó y sobre la parte buena del coreano. Es que simplemente los coreanos fueron muy hábiles al adaptar el guión. Creo que metieron elementos muy padres como el mejor amigo de Shin So-ri. Metieron elementos, o sea, sí existe en la versión china, lo sabemos perfecto. Pero a lo que voy es que existen algunos detalles que le hicieron mucho más chistosa y divertida que la china. En la china, de repente, picaban mucho de drama, ¿no? O sea, demasiado drama, demasiado bonito, etc. Aquí yo siento que simplemente fue mucho más real, como situaciones más cotidianas. Y por eso creo que me gustó mucho más la versión coreana. Si hablamos un poco de la china, creo que el elenco de la china los salva por completo, ¿no? Ya les hablé un poco de que está Shin Jue y Jitian como protagonistas. Creo que los salvan por dos cosas. El aspecto visual, son preciosos. O sea, no estoy diciendo que Johan y que Junsu no sean, pues, bonitos. Pero la verdad sí se los ganan los chinos, ¿no? Y en la parte, básicamente, de la historia, definitivamente los coreanos ganan. No sé si exista otra versión de esta novela. Yo estuve buscando si había una tercera versión para poder verla y hacer el video. Pero la verdad es que no las hay. A pesar de que es un triángulo amoroso, esta novela, lo que me encanta es que la protagonista nunca, nunca da su brazo a torcer. En otros dramas, regularmente vemos que, ya saben, ¿no? Esta chica, es que estos son los patrones de los dramas que siempre, no caen mal, pero es como de, ah, pues, no es más novedoso, ¿no? O sea, esta parte del triángulo amoroso en la cual siempre hay dos guapísimos, por cierto, que quieren con la protagonista, que es terriblemente, ¿cómo llamarla? Desafortunada. ¿A qué me refiero con esto? Esa tendencia, no de la Cenicienta, pero de siempre ser la chica que no es buena en la escuela. La chica más torpe, la chica con bad luck, ¿no? O sea, súper mala suerte, es huérfana, ¿no? O sea, bueno, en este caso no es huérfana, pero chica pobre también. Ese es otro, un clásico. Entonces, estos patrones que ya son tan absurdos en los dramas que ya cuando los dices, ah, sí, drama coreano, ya no importa, ¿no? Entonces, esto pasa en A Love So Beautiful, en muchos, ¿cómo llamarlos? Estereotipos, arquetipos, en los cuales, pues, no nos sorprenden para nada. La historia no nos sorprende, sin embargo, creo que eso lo hace divertido, por eso es rosa, ¿no? Y en la versión coreana, pues, no dudan. Y la protagonista nunca quita el pie del renglón, no sé si se dice el pie del dedo del renglón, el pie del renglón. El dedo del renglón. Y simplemente busca su meta, ¿no? Conquista el corazón de Chajón. Chajón. Me encanta el nombre. Otra cosa que está así buenísima del drama, y yo creo que por lo que se volvió tan popular, fue porque, disculpen esto si es un spoiler. No, sí es un spoiler, sote. Bueno, hay un aspecto sobre un baile. Estoy tratando de minimizarlo de la mejor forma para no espoilearles. Un baile que... Un baile que es desde el final del drama, y que simplemente se volvió viral en TikTok, ¿no? Y además algo que me pareció muy curioso es que, o sea, anduve checando el trend, y cuando estaba yo por ahí, me di cuenta de que muchos chicos, o sea, hombres, les encantó ese bailecito, y vi cien mil versiones de los chicos, así de cómo lo haría yo, ¿no? Entonces ahí creo que aprovecharon el encanto, la magia, la inocencia del drama para meter este elemento que se volvió súper viral. Y entonces la gente empezaba a ver eso y decía, bueno, ¿y esto de dónde es o de qué drama es? Y su popularidad, o la popularidad del drama, explotó por ahí de febrero, ¿no? O sea, creo que realmente el drama supo aprovechar estos elementos que muchos podrían considerar como sosos. Yo los considero como clásicos de la cultura coreana o clásicos de los dramas coreanos, ¿no? O sea, si comparamos un poco, y creo que lo habíamos estado comentando también cuando hablamos de Startup, que los dramas se han ido innovando, han ido cambiando sus particularidades. Entonces algo que nos gusta de este drama es que aprovechó esos elementos, se volvió viral en redes, y entonces se volvió más popular, y eso trajo más vistas a Netflix, etc. Y pues nada, o sea, se han ido innovando y regresar a eso, o sea, la particularidad que yo creo, o más bien este elemento fuerte es, tomo esos elementos tan bonitos, tan sosos, tan cute, tan inocentes de los dramas de hace 10, 12 años, y lo traigo de nuevo. Entonces, creo que eso le da una magia gigante al drama y lo hace increíblemente tierno. Otro de los elementos buenos de la historia coreana es la paja. La paja que tenían en la China, no, o sea, en la China, si ustedes se animan a ver la China, se van a entender a lo que me refiero. Había algunas cuestiones de la historia y las queda flojera, y no, o sea, si son fans de la China, no me maten. Pero siento que había cosas innecesarias, no, o sea, demasiada explicación durante el guión, que después, o sea, no regresaba, o no tenía sentido en la historia. Y eso fue lo que los coreanos hicieron, quitaron esa paja de, hay mucha historia como detrás, hay mucho que decir, mejor metemos a los personajes desde un inicio, y no andamos como con rodeos con la historia, porque siento que fue eso. En la China estaba muy enredada, aquí sí lo simplificaron, ¿no? Y lograron una buena cantidad de capítulos, y una buena historia concisa, sin tener que dar vueltas, sin tener que regresar a explicar, ah, esto pasó por esto, cero, cero. Otra de las cosas más importantes, o creo que han hecho que los dramas de Netflix, no solamente este de I Love So Beautiful, también lo vemos con todo sola, es que ya pasan epílogos a final de cada episodio, ¿no? Entonces, algunas cosas así quedaron como unos huecos, o unos blackouts entre la historia, se explican al final de los capítulos, y entonces eso hace que la historia tenga mucho más sentido, y además terminas el capítulo porque quieres saber qué pasó, ¿no? Siempre hay un detallito o elemento sorpresa, o sea, no lo puedo comparar con las, ¿cómo se llama? Con las escenas de Marvel, ¿no? Escondidas, no, no son, inmediatamente acaba el capítulo y viene el epílogo. Pero sí le dan una emoción, la gente se queda al final del capítulo nada más para ver esos detalles extra que nos va a regalar el drama. Y bueno, ¿qué nos gustó del drama? Creo que la actuación de Kim Jong-un no es así increíble, digo, tampoco es que el papel requiriera que él fuera así increíblemente un gran actor, ¿no? Sin embargo, que a veces llega a ser tan soso que no se la crees, o sea, que le hace falta como más punch, muy bobito de repente, digo, el drama al final, o sea, combina con el drama, no estoy diciendo que eso arruina el drama y es sorprendible y no, 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 no. Al contrario, o sea, creo que aprovecha un poco esta parte que el drama no es tan serio, el drama no es tan, o sea, no tiene, no requiere ser una gran pieza, ¿no? O sea, no va a ser recordado por ser el mejor drama de Corea, sin embargo, creo que le falta un poquito, ¿no? O sea, yo sé que él no es actor, entonces, pues, bueno, irá mejorando nuestro querido Johan en ese sentido. Y también creo que el personaje de Sori de repente sí me llega a desesperar, es como de ya, niña, que no, no voy a niña, eso, pero bueno, o sea, la elección o la parte de esto es como de, bueno, el que persevera alcanza y simplemente ya es su sueño era casarse con esta persona y durante el drama trata de hacer todo lo posible para alcanzarlo, pero sí hay un poquito de drama, sí hay un poco de amor, llora, sí, y esto, pero son tres segundos, o sea, cuando te das cuenta todo sigue siendo felicidad, amor, y rosa, y miel, y todo. Y, bueno, llegó el momento que a todo el mundo le encanta, que es evaluar esta pieza, preciosa, esta pieza, mamoneando uno, que es audiovisual, este drama en coreano. Bueno, y definitivamente espero que Dani me ponga tambores aquí, mis bongos y mi sombrito de jamaiquino, que no es como se llama, si tiene nombre, por favor, pónganmelo en comentarios. ¿Cuántos toques, el tocómetro, cuántos toques le vamos a dar? Pues muy sencillo, le vamos a dar cuatro toques, cuatro, creo que, insisto, para mí regresar a la inocencia de hace 12 años fue brillante, ¿no? Y también creo que el tocómetro se debe a que el elenco es bueno, es muy divertida y cumple su propósito, ¿no? Ser una pieza totalmente liviana y ligera, o es una comedia romántica totalmente, si podemos ponerla en algún género, una comedia romántica que se alinea mucho a, pues, los contenidos para adolescentes, ¿no? O sea, puede verla cualquier persona a partir de los 12 años, si no me equivoco. Entonces, pues, bueno, está dedicada a este tipo de público. Y, bueno, chicos, hemos llegado hasta el final de esta reseña. Esperamos sus comentarios. Si ya vieron a Lobs of Beautiful, porque estoy segura que muchos de ustedes ya la vieron y les gustaría comentar conmigo algo, o si me faltó algo durante la reseña, sé que no mencioné a varios de los personajes importantes, ¿no? Como Ji-Wan, el amigo, como la otra amiga que es como súper buena y súper atlética y todo, y a The Song, que es el tercero en discordia. Puedo platicarles un poco de The Song, que es el nadador, el amigo nadador que se enamora de ella también, es el tercero en discordia. Pero creo que la gran particularidad del drama no está solamente en sus personajes, sino en la historia y la pureza que quieren reflejar tanto los actores como los guionistas como los productores. Entonces, realmente, si se quieren echar algo palomero, dominiguero, esta es la opción. Y, definitivamente, los capítulos son cortísimos, que serán 20 minutos, donde se la pueden echar, si son maratoneros, en una sentada. Y, bueno, chicos, este fue otro episodio de Halloween Demand. Yo soy Betsy Constantino. Y recuerden que si les gustó el video, compártanlo, denle like, denle, por favor, al botoncito de suscribirse. Por favor, Dan, haz tu magia. Imaginen, o sea, yo no tengo nada aquí, pero sé que Dan, gracias a mi padre. Y regálenos una suscripción al canal de Asia Stage. Y, por supuesto, pues, coméntenos. Lo más importante es saber qué opinan. Y yo feliz de leerlo. Sean buenos, malos, lo que quieran. Me encanta debatir con ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo de Halloween Demand. Chao, chao.